Bueno, entreno de lunes, ¿vale? Día 5 y de argostito. Bueno, pues vengo subiendo la cuesta que ha falto de siempre. Ahora ya me voy ahí al... Bueno, subo arriba y tiro a la izquierda, son kilómetro y medio, más o menos, así pistero. Y ya llego a mi urbaniación y ahí ya aparcamos, ¿cómo se dice? ¿Vale? Bueno, pues hoy me pesaré ahora después cuando acabe del... Cuando llegue a casa me peso, ¿vale? Así vemos un poco la diferencia con deshidratación, digamos, después de entrenar, que baja el peso y baja el porcentaje de grasa y todo. El agua, no sé, siempre estoy a 60, o sea que no se muestra el agua, ¿vale? Pero sí que bajará todo en general, ¿vale? Y baja la grasa también y el músculo está en 55,2, más o menos pesando unos 61 kilos por ahí, 61 y algo. Así que seguramente el músculo ya lo habremos perdido los 55, tenemos 54,9, 55, habrá perdido 200, 300 gramos de músculo más o menos, ¿vale? En el proceso de ir bajando y ya está. El fin de semana ha sido un poco tranquilo, no he entrenado el domingo, solo he entrenado el sábado. Y hoy, lunes, unos 20, 20 kilómetros, 300 positivos más o menos, alrededor de 5,45 de ritmo saldrá su ritmo tranquilo relativamente, ¿vale? Voy reservando mucho para el tema del isquio aquel, del femoral, para que vaya la contractura, se vaya, no soltando del todo, porque tampoco es que esté cogida, ¿no? O sea, solo lo noto cuando entreno, si no entreno no noto nada, pero, bueno, que se vaya, digamos, reservando un poquito y conservando, ¿vale? De cara a que, bueno, los próximos entrenos, pues, no tenga esa pequeña limitación que me da, por ejemplo, y me limita un poco el tener que ir lento, no pasar de 5 el kilómetro, en pocas palabras, ir más lento de 5 siempre, ¿vale? Vale, pues eso, ahora después nos pesamos y a ver cómo sale la cosa, sudada, sudada guapa, son las 9 y pico, no es tarde, no hace mucho calor, pero al final pasa el sol y, bueno, sudada guapa, ¿vale? Pues venga, vamos a ver cómo va la cosa, ¿vale? Esto ha sido entreno pistero, ¿vale? Es decir, ahora veis asfalto, pero luego hemos estado mitad y mitad, mitad asfalto, con pendientes, mitad tierra pistera, ¿vale? Venga. Así un poco más lejos. Y estamos en el parque de estirar, el parque de estirar, lo tengo aquí cerca, ¿vale? Pues este, aquí estiramos ahí arriba, o aquí en cualquier banco de estos, ¿vale? Aquí tenemos el tobogán, por si nos queremos estirar por el tobogán, pues nos tiramos por el tobogán. Vamos aquí a la parte de sombra, aunque no nos quedará un mojito por si los mosquitos atacan, ¿vale? Y ya está. Bueno, pues le he hecho un pause, ¿vale? Y ahora lo pongo en marcha para que veáis un poco a tiempo real cómo quedaría, pero bueno, 5.44. Esto graba por este lado, por este, no por este. 57 minutos, 20,4 kilómetros, ¿vale? Y 5.44 de ritmo, que es lo que he dicho, digo, más o menos unos 5.45, ¿no? Ya digo, bastante flojo todo. Vamos a despausarlo para que se vea el desnivel, más que nada. Bueno, desnivel 321 positivos, 315 negativos y ya está. 150, 149 sobre el nivel del mar, ¿vale? Aquí, esto es el que graba. ¿Vale? Y ya está, poco más, ¿vale? Lo paramos porque si no ya la media se va a joder. Vamos a mirar, a ver cómo me dice recuperación. Nuevamente me dice con un tren un poco más intenso y más corto, ¿vale? Mismo del nivel, pero más corto. O sea, 10K, 300 y algo, ¿vale? Bueno, vamos a ver, guardar, vamos a ver cuánto me dice de recuperaciones. Recuperaciones, mira, 2,8 todo el rato hemos estado súper bajos de cardio. ¿Ves? No hay nada arriba, 17 horas de recuperación. Bueno, normalmente me dice unas 13, me ha dicho 17 porque en vez de 10, 300 son 20, 300. Más o menos, más flojos, ¿vale? No son 26 horas, 17 de 10. Estamos perfectos porque 17 horas de recuperación, si entrenamos diariamente 24 horas, pues vamos bien, entramos dentro del cupo, ¿vale? Y a unas malas se puede hacer que lo mismo lo hago porque 20K, si luego empalmar al día siguiente y siguiente y siguiente, es un poco excesivo, es un poco excesivo, ¿vale? Entonces, se puede hacer el truco, que es probable que lo haga, pero hay que ver cómo aparece mañana, no cómo aparece, sino cómo se ve la previsión para mañana. Porque cómo aparece, no, yo ya tengo que decidirlo antes, yo me levanto a las 5 para entrenar a las 6 y media o por ahí. Voy a entrenar un poco más tarde porque, digo, bueno, pues dejo todo, más arreglado todos los animales y todo para tener toda la faena hecha y poder volver un poco más tarde, ¿vale? A mí me cuadraba bien, no tenía que hacer viajes con el coche, me ha ido perfecto, ¿vale? Y por eso nos metí a los 20K, ¿vale? Bueno, ¿qué más? Pues eso, el truco se puede hacer y va bastante bien, es meterse a la noche. Es decir, yo, por ejemplo, he entrenado lunes por la mañana, ¿vale? Martes por la noche, de esa manera alarga, si tú quieres. Dices, hostia, yo quiero entrenar cada día, pero quiero salvar un poco la situación, ¿no? Que me he pasado un poco de ritmo, me he pasado de kilómetros, lo que sí, hostia, 24 horas para recuperar lo veo justo, ¿vale? Pues nada, le meten 12 horas más, 36, ¿no? Más o menos, le entrenas por la noche y ya es como si fuera día y medio de recuperación. Lo que pasa es que luego te obliga a seguir toda la semana entrenando por la noche, si quieres entrenar a diario. Porque claro, si yo paso de lunes por la mañana a martes por la noche, yo entreno a diario, pero ya me he puesto por la noche. Como ya estoy por la noche, ahora tengo que seguir. Miercoles por la noche, jueves por la noche, viernes por la noche, sábado por la noche. ¿Me entendéis? Porque si no, ya tendría que hacer martes por la noche, miércoles por la mañana. Son ocho horas de recuperar, no llega. Pues si sales a las seis y media y acabas las doce de la noche, es que no da. O sea, son seis horas de recuperación. Es muy poco, ¿vale? Se puede hacer, pero tienes que entrenar, pues, seis o siete kilómetros, unas pequeñas series suaves, alguna cuesta, alguna cosita así, seis o siete kilómetros, ocho, no pasarte de ahí. Para lo que es empalmar de la noche a la mañana, digamos, directo, no solo dormir. Pues ya está, vamos a ver cómo vamos de peso. Ahora me peso cuando llegue a casa. Y ya está, voy a estirar lo justo, rápido, para no perder mucho tiempo. Voy a estirar lo que es el isquio. El isquio y gemelo. Isquio y gemelo, no estiro cuadrices, todo eso no lo hago ahora. Últimamente no lo hago, pero hago lo básico, porque ya voy bastante mal de tiempo, como para perder más. ¿Vale? Y ya está, si queréis vídeos de estiramientos, bueno, me diréis, oye, pues ha un vídeo de estiramiento. No hace falta que lo haga nuevo, porque ya tengo viejos. Vale, ya, si no, ya os pondré por aquí los comentarios del vídeo, los comentarios o en la descripción por ahí os pondré algún vídeo de estirar. De estirar ya más completo, más completo, con lo que es aductores incluidos, es el psoas incluido, intentando meter todo, ¿vale? Venga, un saludo, vamos a pesarnos. Vale, pues ya estoy aquí en el búnker. Vamos a pesarnos. Repaso un poco antes. Hemos hecho 20K300 flojos, he empezado 7 y 10, o algo así he empezado a entrenar. Y qué más iba a decir, el desayuno ha sido dos tostadas pequeñas con mantequilla y miel, ya está, y agua, ¿vale? Sí, un poquito de café también, ¿vale? Eso ha sido el desayuno. ¿Cuánto nos hemos llevado corriendo? 250 ml, que era la mitad café y la mitad agua, ¿vale? Y luego 3 membrillos, es lo que hemos gastado, ¿vale? Y sin beber nada más ni nada, voy a pensarme, a ver, a ver, esto lo mismo nos sorprende. Podemos estar altos que digan, joder, pues no he bajado este fin de semana, porque es verdad que ya no entrené, no he estado súper vigilando, ¿vale? La dieta y, pero también puede ser que como estamos recién entrenados, pues estemos 60, un poco, como muy poco, 60 nada más, ¿vale? A ver, cambiamos la cámara. Bueno, vamos a ver. A ver qué dice esto. ¿Ves? Bueno, pues era la versión que decíamos, 60, muy poco. Vamos a ponerlo en Ángel, que el otro es el de mi mujer. 59,9 menos el móvil, 59,7, hombre, ya me muevo esto abajo, pero es lo que digo, ¿ves? Tira eso para abajo, como una curva para abajo, ¿ves? 4,4 de esas. Pero esto es porque engaña la deshidratación, ¿vale? Engaña un poco, 60, vamos a ver cómo estamos de músculo. Estamos por debajo de 55, probablemente, 21 IMC, ves 54,7. ¿Os acordáis que lo he dicho antes? Digo, ya habremos perdido los 55 de músculo. Vale, pues bueno, pues eso. Eso, para que veáis la diferencia, ¿no? De pesarte habiendo desayunado poco, habiendo entrenado, a pesarte como normalmente hago la pesada oficial, que la hago habiendo desayunado, no, sin desayunar, pero no habiendo entrenado. Exacto, sin desayunar, pero no habiendo entrenado, entrenando por la noche y hago la pesada por la mañana, ¿vale? Que entonces como más lo normal, que son 61 y algo, fijaros, ya no hemos bajado de 60, pero porque está el engaño de haber corrido. Hemos corrido, hemos gastado calorías, ahora empezamos a beber agua fresca tal y empezamos a hidratarnos y empieza a subir todo. El porcentaje de grasa aumenta, del 4,4 ese, pues se irá al 4,8 o al 5,2 o algo así, y sube el peso y todo, ¿vale? Y me falta hacer el desayuno realmente. Los otros han sido dos tostaditas para arrancar, me falta hacer el desayuno, pero no hago un desayuno completo porque ya he hecho el primero de las dos tostadas. Entonces me haré el desayuno que ya os pondré vídeo, ya estará subido seguramente cuando veáis este vídeo, seguramente ya he puesto el vídeo de cómo hacer la clara con una loncha de queso, que es el de una tostada, ¿vale? Es un poco el desayuno, el desayuno post-entreno que suelo hacer, ¿vale? Venga, bueno, pues un abrazo, hasta la próxima.